Y abajo va a ir Barrabás y Cristo. Se puso una tarima y Cristo va a ir arriba de la tarima y los soldados que van con ellos van a ir abajo, no van a ir arriba del kiosco para no saturar el kiosco. Y el señor cura nos va enviando el vía cruz y démosle gracias porque los apoyos que han tenido no han podido ir a los ensayos. Y ya les comenté que ha sido difícil por ellos, por los primeros errores que tenemos y hay muchos ejercicios en todas las comunidades, pero desde casa ya con sus oraciones nos ha estado apoyando y me ha estado hablando que como vamos y ya les digo pues que vamos a trabajar. ¿Están listos? Ánimo y acuérdense que vamos a presentar. El lugar más humilde, todos somos iguales aquí. El lugar más pequeño, todos tienen su lugar. El lugar más pequeño, todos somos iguales aquí.